Mario Maldonado por ser el primer día Ahí va Dale un poquito Para Luca, para el Chacho Providencia La conocí en la tarde Apareció la primavera No sale en el lugar Delito en mi bella La niña de mis sueños Ella es la niña de mi vida Quisiera ser la sombra Que me acompaña noche y día Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que respira tengo celos Decirle que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es como un sueño Quisiera verlo Echarle a mi mar Yo quisiera Decirle que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es como un sueño Quisiera verlo Echarle a mi mar Como una amapola Pintero trigales verdes Y de la flor Y de la flor Y de la flor en el campo Y de la flor en el campo Que respira Y de la flor en el campo Y de la flor en el campo Quisiera verlo Y de la flor en el campo Y de la flor en el campo Quisiera decirle que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor A mí es como un sueño Quisiera verlo De tu realidad Para la gente de Alberti Alto Alberti Chicos gracias por todo Mañana no tenemos baile Ha sido mi primer Bueno gracias por toda la bola Muchísimas gracias Gracias por todo el aguante Para la gente de Villa Siburu La gente de Villa Paez Alverde Alto Alberti Acosta Villa Unión Barrio Comercial